Gracias a todos los que se tomaron su tiempo el pasado fin de semana durante misa para llenar su sobre de compromiso a la Apelación Pastoral Anual de 2020. Tuvimos casi 400 familias que hicieron su compromiso de APA. Si aún no ha hecho su compromiso, los sobres se pueden encontrar en la iglesia o en la capilla y se pueden devolver con su ofertorio o por correo directamente a la diócesis. Una opción segura para donar es en línea. Información para donar en línea se puede encontrar en nuestro sitio web de la parroquia. Gracias por su apoyo y por ayudarnos a alcanzar nuestra meta del APA. Adiós.